Critica aquí, no. Dura 5 minutos, huevón, esto. Y no tiene audio encima. Uy, lo hizo Alexis Shitpost. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Pero qué onda con esta intro? Más respeto. Al menos esto es inomable, ¿eh? Tengo que verlo un poquito muy bien. Y me arrobo. ¿Y ya? ¿Qué argumento de mierda? Esa amiga de Nemo decía. ¿Qué más te puedo decir? Son femboys. Además que se follan entre todos. Y le hacen fanars de ellos. Bueno, haciendo el sin respeto. ¡Ey, ey, ey! Por un poco. ¿Qué tienes con Sari? Más respeto. 5. Además de femboys. Son metubers. Y para prueba les muestro imágenes de los amigos de Akino. No cuando son vtubers. Todos han hecho vtubers algún día. Ya sabía, ya. Es el pasado oscuro. No le preguntes. No le preguntes a lo cojón que hizo en 2021. 6. Es peruano. Es peruano. ¿Qué más te puedo decir? Es peruano. Ojalá bombardeen. ¡Ey, ey, ey, ey! Es fan de Friday y Funky. Friday y Funky. El juego de mierda es Friday y Funky. Qué bueno que todos se han olvidado de este juego porque es una gran basura. La real estafa del juego. Pero esto no es una crítica a FNF. Es una mala influencia para los niños. No. Y para prueba pongo este video. Ay, no. Y aquí no dice una mala palabra. Qué grosero. Huevo. Puta me va la. Creo que a cada rato la muestra. Yo también no. ¡Mori! Huevo, me siento inútil. ¿Qué ves, huevo? El mismísimo con Chesumari. Ah, la. 9. Hermano, ese audio es súper antiguo. O pone videos de cómo conseguir Robux gratis. Lo admito. Con esta imagen de Akino haciendo este tipo de cosas. Hermano, encima lo subí en mi canal principal. Era por disimular un poco. 10. Me baneo de su server de Discord. No por eso le hago esta crítica. Joder, aquí no sé qué fue un mal momo que te di en estreán, pero eso no es razón que he baneado. Yo nunca he baneo a nadie en disco, ¿no? A ver si... No por esto estoy muy enojado con Akino. Estoy muy enojado, 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 en Memes de aquí no son sacados De TikTok Con sus memes Reaccionando a memes son muy malos Y bueno gente Espero que le haya gustado esta crítica Suscribanse Me hubieran invitado a los TikTok Awards Aunque creo que son en México en realidad Muy buena crítica Lo mejor es que fue respetuoso en todo momento